Bueno, buenas a todos. Estoy en Valencia y voy a visitar por primera vez la cromería. Así que vamos a ello, a ver si no me atropellan. Vale, bien. Bueno, hace un sol que flipas, la verdad. A diferencia de Madrid que hace un frío, ahora estamos en principios de marzo. Así que, bueno, vamos a ir. Y la verdad que tengo muchas ganas de ver por primera vez la tienda en persona. Llegamos a la calle de Salvador Perles. Y mirad lo que nos encontramos. La cromería de Valencia. Bueno, la entrada principal está aquí. Vamos a echarle un vistazo. Creo que está Chema adentro. Vamos a verle. Pues nada, vamos dentro. A ver qué se cuenta. Hola. Hola, ¿cómo os dirás? ¿Con quién estoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, David? Pues para quien no lo sepa, este es Chema. Hola. Que lleva la cromería. ¿Qué tal? Muchos todavía no te han puesto cara. Pues aquí la veis. Vamos a ver un poquito lo que es la tienda. Estupendo. Y ya nos cuentas tú. Muy bien. Bueno, aquí vemos todas las cosas que tienes. Sí. De todas las colecciones, de todos los tipos. Intentamos tener de todo lo más actual. Solo trabajamos con cromos actuales. Cromos más antiguos los podemos conseguir. Tenemos contactos en Barcelona, en Madrid, que pueden tener los cromos que nos faltan. Y bueno, solo trabajamos con el cromo actual. Y en la mayoría de las colecciones, pues lo que vendemos también son cromos sueltos. El cliente puede venir y escogerse los cromos que más le gusten, los que más le falten. Entonces, siempre que tiene muchos repetidos y la gente se cansa de que los repetidos, repetidos. Y al final, pues eso, mucha gente opta ya por venir a la tienda. Y comprar a los que le faltan. Compran ya los que le faltan, a la carta. Entonces, es una manera de terminar la colección. También tenemos de otras colecciones. La mayoría que se vende es fútbol. El 90% de las colecciones que se vende son de fútbol. Pero también podemos tener otras colecciones como ahora ha salido Fantasy Riders. Tenemos Pokémon también. Bueno, todas estas colecciones así más actuales. Que ahora el Mundial ha funcionado muy bien. Se sigue vendiendo Mundial. A pesar de que hace ya casi tres meses que se terminó. Y bueno, ese es el concepto de nuestra tienda. Facilitamos, pues, poder completar la colección a los clientes. El cromo sale siempre un poquito más caro que en el sobre. Pero te aseguras el cromo que quieres. Que te falta, claro. Sí. Y luego también estamos introduciendo mucho en el mercado, pues, el tema de las cartas certificadas. Cartas gladeadas. Tenemos un servicio muy bueno que las mandamos a Europea Grady. Estas nos acaban de llegar. Estas de Messi. Estas son bonitas, ¿eh? Podéis comprarlas directamente ya gradeadas, certificadas. O mandar las cartas aquí. Podéis venir a la tienda, depositar la carta. Y nosotros mismos nos acabamos de enviarlas a la casa. Entonces, en una semana que estáis aquí. El precio está muy bien. Son 15 euros. Y bueno, si tienes alguna cartita especial. Y ya la quieres tener mejor conservada. Y eso, pues, es lo ideal. Puedes comprar toda la clase de sobres sueltos. De latas. Intentamos asesorar también a todos los clientes. Dependiendo de lo que les falte en la colección. Si puede comprar, si debe comprar más sobres. Si debe comprar, puede empezar a comprar ya cromos sueltos. Y eso. Ese es el tema de nuestra tienda. Cromito, cromito. Así puedes acabar la colección. Luego también tenemos, pues, la opción de los envíos. La gente nos envía sus faltas. Les hacemos un presupuesto. Y si están de acuerdo, pues, pueden, por medio de una transferencia o por Bizu, nos hacen el pago y se lo enviamos a su casa. O sea que, así trabajamos. Y bueno, Chema, ¿cuál es la colección que más suele vender a lo largo del año normalmente? Pues, la número uno es Adrenalin. Sin duda, ¿no? Sin duda alguna. Siempre, todos los años, es la que más se vende. Sale en enero, en junio más o menos ya se empieza a terminar. Y es con mucha diferencia la que más este año sí que le ha salido un duro competidor, que ha sido la del mundial. Pero aún así Adrenalin es la que más se vende. Entonces os vamos a enseñar unas cuantas cartitas que tenemos aquí de las más top. Sí, porque vendes sueltas. Vendemos sueltas en la tienda, ¿vale? Y bueno, si os falta alguna que queréis, pues podéis pasar a por ellas. Tenemos, pues, baloncitos de oro por aquí. Hay unos pocos, ¿no? Más de dos o tres, creo. Sí, unos poquitos que teníamos por aquí. ¡Jolín! Tenemos Lewandowski, tenemos... ¡Benz de Mato! 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 Luego tenemos las cartas firmadas también, las que salen en los ovecitos premium, Jeremie Pinos, Ansufatis... Y las buenas, las que no forman parte de la colección... Y las que no forman parte de la colección son las Momentum. Que esta es la que le faltará a la mayoría de gente, ¿verdad? Sí, esta es una mito que se ha metido por ahí, pero bueno... Ah, claro, ya... ¡Dal Momentum! ¡Madre mía! Y luego tenemos las más top, que son los mitos. Benzema, Benzema... El que menos sale es Lewandowski. Lewandowski es la que menos sale. La mítico es Invencible, la que más le gusta a todos. A la gente, claro, viene ahí con Cristiano, Messi... Y luego Lewandowski, que también es súper difícil. ¡Madre mía! ¡Mirad eso! Bueno, Benzema, he visto que en las estanterías tienes cartas muy interesantes, como cartas gradeadas, numeradas y con parches. ¿Nos puedes enseñar? Sí, vendemos cartas especiales, ¿vale? Mira, por ejemplo, este... Este varán. A ver... ¡Buah! Parche numerada 99 de la colección Don Rusélite, ¿no? De Panini. Sí. De esta misma colección también tenemos... ¡Tenimos la gente que nos salió! ¡Uuuuh! ¡Este es mejor jugador, yo creo, eh! ¡Guau! Antigua en el Barça... ¡Uuuuh! 99 también numerado. Sí. Y luego tenemos una muy exclusiva, que es Messi, de Tops, 30 Sessions. Esta es la del 30 aniversario. Sí. Y bueno, como veis, es... ¡Uno de uno! ¡Uno de uno! Es muy exclusiva. Solo existe esta. Es que no hay más. Esa es la de la que va a pasar el mundo. Y luego también, pues también vendemos cartas certificadas. Algunas que están muy chulas también. Sobre todo ahora... ¡Hombre! Fernando, que está ahí, a ver si... El nano... El nano... Este año el tricampeonato, ¿tú crees? Bueno... Más tan difícil, pero... Al menos una carrera a la gana. Yo creo que puede estar ahí arriba. Sí, ¿no? Un poco de guerra. Sí, dando por saco, como siempre. Mejor, exacto. Y luego, pues estas también... Estas son preciosas. Que son las de Messi, ¿vale? A ver, personalmente me gusta más la de... La de la copa. La de la derecha, ¿no? La de la copa. A mí también. La de la de la de trofeo. A ver, son dos momentos... Sí, muy importantes. Muy importantes en la historia del fútbol y... Exacto. Y de Argentina y Messi. Y además, pues bueno, tuvimos la suerte de que nos dieron muy buena nota. Muy y medio. Y bueno, sí, tenemos todo este tipo de cartas así también especiales. De pequeño siempre me había picado la curiosidad de ver como esto detrás de un kiosco. Y mirad la cantidad de sobres. Esto siempre me ha encantado hacerlo. Ir cogiendo los sobres uno a uno. Espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, acabo de llegar al hotel. Once de la noche. Y mirad, os voy a hacer un poco room tour para que veáis... Buah, la pedazo de habitación que tengo. La verdad, que ha sido un día espectacular. Me lo he pasado genial. Con todos vosotros, ha sido increíble. Y nada, solo agradeceros a todos los que os habéis pasado. Esto lo estoy grabando cuando hemos pasado el día del viernes. Veremos qué tal el sábado. Seguro que viene también muchísima gente. Gracias a todos los que os habéis pasado. Y nada, a ver qué tal el segundo día. Ahora lo que voy a hacer, ¿vale? Es lo siguiente. Voy directo al baño. Vale, aquí estoy yo. Y vamos a meternos un bañito porque creo que lo merecemos. Aquí estáis viendo la imagen de la cola que hubo el viernes para entrar en la tienda por la cartita de Balón de Oro que repartimos a todos los que vinisteis. Que también la estáis viendo por ahí por si no la habéis visto. La verdad que es un cromo que creo que quedó espectacular. Ahora a todos os moló mucho y muchísimas gracias a todos los que os pasasteis. Hubo gente que vino de Cuenca, de pueblos, de cerca de Valencia, de más de 2, 3, 4 kilómetros desde la cromería de Valencia. Y os lo agradezco un montón a todos. Las fotos que estoy poniendo son de los que me habéis pasado las fotos al WhatsApp de la cromería con la autorización de vuestros padres. Pero vino un montonazo más de gente, muchísimos. Os hicisteis fotos. Espero que os lo pasaseis bien. Yo me lo pasé increíble y ojalá repetir cuanto antes. Gracias a todos por el vídeo. Si te ha gustado, da like, suscríbete al canal si no lo estás y espero vernos en próximos vídeos. Adiós.